Mauricio Fernandini, hasta aquí, de lodo. Y no es por Sada Goraya, ¿no? No es que Sada Goraya lo corrompió, o que Salatiel Marrufo lo corrompió, o que la tentación, nada. Pero claro, ¿cuántos periodistas mermeleros y no descubiertos hay en el gremio? Buena pregunta, ¿no? ¿Cuántos hay, eh? Bueno, lo diré, lo diré en el tono más criollo y callejero, por no decir callejonero. Un huevo, un huevo. Sino que están ahí, solapas, solapas y solapas, haciendo lo suyo, que es el lobby discreto, digamos, ser instrumentos de puntos de vista interesadísimos, respecto de cosas muy específicas. Todos dicen, la minería es importante, el Congo nos alcanza, no vamos a ser los segundos productores de cobre. Y eso, claro, tiene un mensaje, te amaría, te amaría, te amaría. Pero todos los días uno descubre este tipo de mensaje. Este capeco exige la vivienda social, déficit de vivienda. Entonces empiezan a trabajar sobre el déficit de vivienda y salen dramas terribles, efectivamente, para empujar a los alcaldes a que consientan y autoricen colmenas verticales gigantescas que, en fin, son invivibles. Pero ahí está el dinero. Ahí está el dinero. Y, por supuesto, todo lo que es Estado apesta. Y todo lo que es privado es un orgullo.